En este video te voy a hablar todo sobre el split testing o también conocido como A-B test o prueba A-B. Porque es importante que la realices si tú eres marketer de afiliados, si tú tienes tu propio producto, tu propio servicio o si haces este tema de MRR. Toda la información incluyendo cómo se hace te la voy a dar en este video. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diana Castillo. Bienvenido, bienvenida a mi canal. Si esta es la primera vez que estás en el mismo, te invito a suscribirte y darle clic a la campanita de notificación ya que yo estoy subiendo contenido constantemente y no quiero que te vayas a perder ningún solo video. Como te comenté, en este video te voy a hablar todo sobre la prueba A-B o A-B testing o split test. Inclusive esos son los nombres con los que lo vas a escuchar más a menudo. ¿Por qué debes hacerlo y cómo se hace? Entonces déjame compartirte mi pantalla para que podamos tener toda la información. La prueba A-B o A-B test, por lo general habrás escuchado que tú tienes una página de captura. Y dicho sea de paso, esto no solamente se hace en páginas de captura, también se hace en páginas de venta para que tengas mejores resultados. Pero vamos a dejarlo con una página de captura. Aquí tú estás dando una información y tú le dices a la persona que a cambio de esa información te dé su nombre y su correo electrónico. Puede ser un e-book gratuito, puede ser un checklist, puede ser un webinar, puede ser acceso a una masterclass. ¿Ok? Pueden ser varias cosas que tú estás entregando como lo que se conoce como un lead magnet. ¿Ok? Algo gratis. Por lo general, la gente te dice, no, si tú tienes un 3%, eso está excelente. Y si tú tienes un 10%, eso es un super número. Pero, honestamente, te digo que esto no es cierto. ¿Ok? Lo que pasa es que mucha gente solamente hace una sola página y no hace variaciones, no hace pruebas. Esta prueba, a pesar de que la puedes hacer, no la hacen. Entonces, déjame mostrarte para que veas alguno de mis números y te voy a decir cómo yo hago para llegar a ellos. ¿Ok? Porque cualquiera lo puede hacer, es simplemente un tema de ser constante, de aplicar y demás. Entonces, alguna información la voy a tener en blur o camuflada porque no es relevante, es una información sensitiva. Por lo menos aquí tú ves esta página de captura que tiene una conversión de un 49%. Esto quiere decir que por cada 100 personas que llegan a mi página, 49 de ellas deciden darme su nombre y su correo electrónico. En esta otra, tengo una conversión, que aquí lo puedes ver, de un 52%. ¿Qué quiere decir? De cada 100 personas que llegan a ella, 52 deciden darme su nombre y su correo electrónico. Acá tengo esta otra, donde vas a ver que la conversión es aquí un 59%. O sea, de cada 100 personas, 59 me dan su nombre, su correo electrónico o hacen la transacción económica que yo estoy pidiendo. Y te voy a mostrar otras más abajo que estoy trabajando. Por lo menos esta que está aquí, ahorita mismo está en desarrollo, tiene un 29%, que no es mal. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la gente dice que si ya es un 10% es buenísimo. Y no me malentiendas, no es que sea malo, pero siempre se puede mejorar. Esta está en un 29%, esta tiene un 55% y esta tiene un 81%. ¿Ok? De cada 100 personas, 81 deciden darnos el nombre, el correo electrónico o hacen la acción que nosotros queremos. Porque como te dije, esto también se puede llevar a las páginas de venta. Entonces, ¿cómo se hace esto? Tú vas a crear tu página original y vas a replicar esa página. ¿Ok? Vas a replicar esa página. No vas a hacer cambios bruscos, vas a hacer cambios menores. Vamos a suponer que aquí tienes un título, la otra información la sigues igual, y aquí vas a hacer el cambio del título. ¿Ok? ¿Por qué eso es importante? Porque nosotros tenemos que medir las cosas y lo que no se mide no se puede mejorar. Y hacemos, si hacemos cambios muy bruscos, no podemos comparar correctamente. ¿Ok? Entonces, todo lo demás lo dejas igual, haces pequeños cambios. En este caso sería título 1, título 2. Vamos a suponer que este te dio un 10% de conversión. ¿Ok? Y este te está dando un 20% de conversión. Simplemente porque las palabras son aquí un poco más sencillas. La página de gracias es la misma. ¿Ok? Esto no es diferente. La página de gracias sigue siendo la misma. ¿Ok? Esta es la página aquí de gracias. Entonces, ya tú sabes que este funcionó mejor. ¿Qué tú vas a hacer? Nosotros queremos seguir mejorando. Así que nosotros vamos a hacer nuevamente la misma página. Pero ahora ya yo sé que el título verde funciona. Bueno, de repente acá yo tengo un botón verde. Acá voy a poner el botón que sea rojo. ¿Ok? Estoy probando. A lo mejor esta se queda teniendo un 20%. A lo mejor esta subió o bajó. Pero ya tienes una referencia de cómo vas a ir mejorándola poco a poco. Recuerda, no hay que hacer cambios bruscos. Poco a poco tú vas a ir mejorándola. Si tienes un video, de repente pones otro video donde expliques unas cosas. O sea, un poquito más corto. O sea, un poquito más largo. ¿Por qué te doy estos ejemplos? Porque como te dije, esto no solamente funciona con las páginas de captura. ¿Cómo tú puedes hacer esto? Yo utilizo una herramienta que se llama ClickFunnels. Pero a lo mejor tú vas a querer una opción que esté más amigable al presupuesto. Que sea más económica. A lo mejor recién estás comenzando. Te voy a dejar los enlaces en la descripción a una herramienta que se llama Systemio. Que la puedes adquirir ahorita mismo sin necesidad de tener un método de pago activo. La puedes adquirir gratis. Entonces, está genial para trabajar. Y te voy a enseñar cómo lo puedes hacer. Dicho sea de paso, si te interesa aprender más sobre estos temas. Te voy a dejar un enlace también en la descripción de este video. Para que aprendas más sobre esto en detalle. Y cómo realmente llevar tu negocio a lo que es el siguiente nivel. Entonces, ya nosotros hemos visto, porque es importante. Porque como te dije, si yo tengo una conversión de un 50%. O sea, de cada 100 personas. Vamos a suponer que esta sea mi página del 50%. De cada 100 personas, 50 de ellas me están dando su nombre. Eso quiere decir que yo tengo el mismo tráfico. La misma cantidad de gente que está llegando. Pero en lugar de que solamente se me registren 10. Entonces, esto mejoró por mucho. Y eso es lo que nosotros estamos buscando. La página de gracias sigue siendo la misma. También tú puedes probar otros pasos en el embudo. Pero aquí yo te estoy hablando de cosas sencillas. Que es lo que todo el mundo debe tener. Bien importante que estos software que yo te recomiendo. Van a mandar la misma cantidad de tráfico. O sea, si tienes 100 personas. Acá van a mandar 50. Y aquí van a mandar 50. Esto lo divide equitativamente. Entonces, ¿cómo se hace esto a modo práctico en System? System, tú te vas primero acá donde dice túneles. Y vas a trabajar tu túnel como normalmente lo has hecho. Acá, en caso tal de que lo tengas en inglés. Aquí puedes colocarlo en español. Le vas a dar clic aquí donde dice crear. Y yo le voy a poner mi nombre tutorial. A y B. Va a ser. ¿Ok? Yo le digo que si quiero crear una audiencia. Que es para capturar el nombre y correo electrónico de las personas. Si quieres vender, vas a colocar aquí entonces que vas a vender y vas a medir la conversión de la página de ventas. Ok. Yo le voy a dar clic aquí crear audiencia. Le voy a dar clic donde dice aquí guardar. Y le voy a dar clic aquí. Entonces, aquí me está dando mi página de captura y mi página de agradecimiento. Yo vendría haciendo esta. Y esta que está aquí. Ok. Esta. Y esta que está aquí. Entonces, yo voy a seleccionar una rápida para mostrarte cómo se hace esto de manera rápida. Voy a seleccionar esta misma que está aquí. Yo voy a poner página de captura A para identificarla. Le doy clic afuera para que se actualice. Listo. Ok. Vamos a suponer que ya yo le edité. Le hice todos los cambios que yo quería y demás. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Le voy a dar clic acá a los tres puntitos y le voy a decir que duplique. Le voy a dar clic aquí a confirmar. Y en vez de página de captura copia, le voy a poner página de captura B. Le doy clic aquí. Vamos a suponer que ya hice los cambios como te dije acá. De repente aquí tengo un título. Acá tengo otro título. Listo. Ok. Entonces, me voy a la página de captura A. Perdón. Primero tengo que actualizar acá lo que es mi página de agradecimiento. Yo voy a seleccionar esta que está aquí. Listo. Ok. Ya tengo entonces las tres páginas listas. Ok. Vamos a suponer. Entonces, ahora sí. Me voy a mi página de captura A. Y le voy a dar clic aquí donde dice prueba A B. Ok. Aquí donde dice prueba A B. Le voy a dar clic. Y me dice, ok. ¿Cuál es la página original? Es la página de captura A. ¿Contra quién voy a iniciar la prueba A B para mejorar esto? Le voy a dar clic aquí donde dice seleccionar una variante. Ok. Y entonces aquí tengo la página de captura B. Y cuál es la página objetivo o la página de gracias vendría siendo esta. Ok. La página objetivo es una vez que la gente visite estas dos páginas, a dónde va, las dos van al mismo lugar. Ok. Le voy a dar clic aquí donde dice guardar. Entonces, todavía no está ejecutando la prueba. Yo le debo dar clic aquí al botón que dice iniciar prueba A B. Como me dice aquí, tu prueba A B aún no está ejecutado. Una vez esté satisfecho con los cambios, ok. Da clic entonces al botón de abajo, que es este que está aquí. Entonces, ahora sí me aparecen los números como tuviste anteriormente. Aquí yo puedo ver entonces las páginas, cuántas personas visitó la página y cuál es mi porcentaje de conversión. Ok. Una vez que ya yo diga, sabes una cosa, he recibido la cantidad suficiente de tráfico, obtengo un claro ganador. Ok. Entonces, yo finalizo la prueba A B. Le voy a dar clic aquí donde dice confirmar. Y entonces, me voy a quedar con la página que me funciona. La página entonces, que me funcionó, como te dije acá, la vuelves a lo duplicas. Y haces pequeñas variantes para ir midiendo y para ir mejorando. Ok. Entonces, así es como se trabaja esto. Y por qué es sumamente importante hacerlo. Porque el tema no es mandar a más personas. No siempre es la solución. A veces lo que necesitas es que de las personas que lleguen, las personas hagan clic, levanten la mano y digan, eso me interesa. Entonces, si tú quieres aprender más sobre esto, te voy a dejar un enlace en la descripción de este video. No olvides suscribirte al canal, darle clic a la campanita de notificación. Y yo te veo entonces en el siguiente video.